Hola, bienvenidos a un programa más de Dolchik, hoy me encuentro con Sonia Heilbrunn aquí en el Mercedes Benz de Fashion México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Pues feliz, como me pueden ver la cara aquí, orgullosísima, muy contenta de estar nuevamente con ustedes en el Mercedes Benz de Fashion México, patrocinada nuevamente también por la Casa Swarovski y como pueden ver la colección ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Háblanos un poco de tu colección, ¿qué vimos en esta temporada? Pues en esta temporada, ustedes saben que yo trabajo mucho lo que es la filigrana, la filigrana es digamos mi joyería, la base de mi joyería con los cristales de Swarovski, aquí pueden ver colecciones, o sea, todo lo que es nuevo en Swarovski, en los cortes, en los colores, hay muchas figuras muy grandes, hay de todos los colores que finalmente es lo que a mí me gusta usar. ¿Qué colores usaste básicamente en esta colección? Como te digo, yo soy de mucho color, pero en este otoño-invierno tuve mucho blanco y mucho negro y mucho gris, plata, que son los colores nuevos de ellos de esta temporada 2012-2013. ¿Qué es en lo que te inspiras para hacer tus colecciones? Pues la verdad, que tenga así una fuente de inspiración, no, o sea, todos los días es como que me fluyen, me fluyen ideas nuevas, pero en este caso tuve a Sofía, que es mi musa, que es la que ven por ahí de vestido rojo y me parece una niña espectacular, es una bailadora flamenco y me inspiré, digamos, en lo que era España, ¿no?, porque el baile es español, ahí viene Sofía, el baile es español y la filigrana es española, entonces de ahí como que empecé todo. Sofía, ¿cómo te sientes portando los accesorios de Sonia? Ay, muy honrada y muy feliz, de verdad que sí, gracias. ¿Y qué te ha parecido su colección? Increíble, me encanta, es muy española y representa mucho lo que Sonia quiso, que era el flamenco, muy bonito. Sonia, ¿algo más que quieras agregar? No, que les agradezco muchísimo que ustedes estén aquí conmigo, les agradezco mucho la entrevista y espero les encante esta colección, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sonia, te deseamos muchísimo éxito. Y bueno, nosotros continuamos con más aquí en Dolls. ¡Gracias! ¡Gracias!